Claro que sí, bueno nos encontramos con Noelia Curiazón, ¿cómo te sientes aquí celebrando las fiestas patrias? Sí, celebrando las fiestas patrias con la que buena. Así es, vámonos a hablar de tus personas, a hablar de música, ¿qué tenemos de música por ahí hablando? Todas mis canciones, los éxitos y las canciones nuevas con banda. También con banda, cuéntanos un poquito de ese secreto. Bueno, no hay un secreto ya, ya está sonando el primer sencillo con banda, están las nuevas canciones ya cocinándose para el nuevo álbum con banda, de Noelia con banda. Sí, verdad, tantos años en la industria, ¿cómo le has hecho para mantenerte vigente y en el gusto del público? Pues trabajar mucho, la gente gracias a Dios pues le gusta todo lo que yo hago, tengo mucho público que me ama y yo los adoro a ellos y pues ha sido una larga historia que espero que siga perdurando por muchos, muchos años más. ¿Hay algo que le falte a Noelia por concluir o por lograr en su... Pues seguir cantando, seguir trabajando y pues seguir haciendo nuevos proyectos para todos ustedes. La serie está muy de moda, ¿en algún momento has pensado en plasmar tu vida? Sí, claro que sí, es uno de mis sueños más preciados y muy pronto lo tendremos. ¿Libros o serie? Series, bueno, libros también, pero ya más adelante, todavía soy muy joven para eso. ¿Cómo le has hecho para mantenerte la vanguardia? Pues porque te ha tocado vivir todas las etapas, desde el cassette, CD, las redes sociales y hoy lo digital. Sí, pues he pasado todas las etapas, es verdad, estamos en la generación que viene de todo lo que se ha ido mermando y toda la innovación tecnológica y bueno, ya hemos sobrevivido, aquí estamos, aquí seguimos. Sin lugar a dudas, claro que sí, hablando de ellas, ¿cuáles son, por favor? Sí, las redes sociales, Noelia, bueno, en Instagram, Noelia Official y al revés en Facebook, Official Noelia. Claro que sí, corazón, muchísimas gracias y que sigan los éxitos.